Quiero felicitarte, en tu vida y en tu alma y en tu vida, nacieron todas las flores. Y en la vida del bautismo cantarán los gris, señores. La tierra amaneciendo, ya la luz del cielo murió. Levantate ya los asuntos, y aquel ya amaneció. A la vida, 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 a la vida. Era para los hijos. Muy bien. Gracias, compañeros. El próximo miércoles les traemos el pastel para que destinamos a demanda a los programas del año, porque es nuestro último programa. Así que vengan todos. Gracias, es la primera vez que viene. ¿Te han venido? Muchísimas gracias. Bueno, entonces, ¡Gracias!